...a aplicar el tema de la actitud eléctrica, de los hombres y el electrocardiograma. Está enlazado esto porque vamos a hacer un proceso de trabajo, y vamos a hacer una práctica de... ...de... ...de... ...el electrocardiograma. El electrocardiograma es un elemento de la música que se usa en la práctica. En la práctica clínica, ¿qué sirve para mostrar la actividad eléctrica? Entonces, vamos a usar la actividad eléctrica en riesgos tratados, ya en la práctica clínica, en el estudio de electrocardiograma. Entonces, vamos a aplicar entonces este tema. Vamos a explicar ahí por qué estamos enlazando esto, y esto tiene que ver con la práctica que la desarrollan. Y en el concepto. ¿Por qué tenemos que hablar de que tiene un concepto fundamental? ¿La función primaria del monocicio cardíaco? ¿Estoy hablando del monocicio auricular o del monocicio de...? ¿El monocicio auricular? ¿La función de eso? ¿Por qué? Por eso, por eso eso, ¿síbamos? ¿El monocicio? ¿El monocicio? Y es necesario, ¿no? ¿Por qué no hay aquí eléctrica? No va a haber, ¿no? ¿En el caso? Por lo tanto, la contracción coordinada del corazón requiere de cambios eléctricos dentro del monocicio, Entonces vamos a hacer un recordar de estos elementos que ustedes han utilizado en los estudios anteriores, el potencial tan singular y esto tiene que ver con el potencial de reposo, tiene que ver con el potencial de acción y tenemos que explicar brevemente la reconocesión. ¿Cómo mantenemos estos canales iónicos y los canales iónicos? ¿Cómo mantenemos estos canales iónicos? ¿Cómo mantenemos estos canales iónicos? Porque vemos que está verde y viene entre la trasmbrana. Y el ente la trasmbrana requiere entonces la explicación de si es un canales iónicos o un programa, que no va a haber potencial transmembrano. Entonces, el potencial transmembrano tiene que estar reflejando este potencial a uno y otro lado de la membrana. Es decir, gradientes de concentración iónica a través de la membrana, ¿cierto? que va a permitir entonces el grupo de los iónicos. Y el otro concepto es de permeabilidad de la membrana a esos iónicos. Que va a permitir entonces el grupo de los iónicos. Bien, entonces, potencial transmembrano celular. Entonces, potencial de nada de reposo. Aquí yo había dicho que el potencial transmembrano, para explicar este potencial transmembrano, vamos a explicar el potencial de nada de reposo, para ver el potencial de la membrana, pero que también vamos a hablar de los gradientes, quién permite estos gradientes iónicos y los canales iónicos. Entonces, dos conceptos fundamentales gradientes de la membrana, y entonces, el potencial de la membrana de reposo, que estamos refiriendo. Entonces, es una medida del potencial eléctrico en milivoltios, porque cuando hablamos de potencial de unidades que vamos a usar en estos milivoltios, dentro de la célula, pero en relación al exterior, y al exterior lo consideramos como cero. Y entonces, el potencial transmembrano en reposo, que se va a medir el potencial de milivoltios dentro de la célula, con relación al exterior, considerando el exterior cero. Y entonces, el potencial de nada de reposo de la célula es de menos 90. O sea que viene, si digo menos 90, quiere decir que su interior es negativo, en relación con cero, que es el celular celular. ¿Cuál es el municipio? Hay dos electrodos. Bueno, fuera, de cero, y le pongo el electro intracelular. ¿Cierto? Y ahí voy a decir que el potencial de reposo es que hay un potencial de reposo. Entonces, el potencial, el potasio, ¿qué determina el potencial de reposo? Vamos a ir explicando. Y entonces, yo he dicho que hay gradiente, no sea ojo, entonces esto, ya lo conocen, tenemos el potasio y sodio, con un medio cuadrado de la membrana, que se va a hacer la parte química de su carga de líquido. Y aquí tenemos masa en el intracelular menos en el intracelular, y acá tenemos el sodio, con más sodio, con su carga positiva en el intracelular. A esto nos estamos refiriendo como gradientes iónicos, o sea, concentración de sodio y potasio dentro y fuera de la célula. Entonces, necesitamos transporte a través de la membrana. ¿Cierto? Y entonces, pasivo es el potasio. El potasio pasivo es el movimiento flujo iónico por el agriente electroquímico, ¿cierto? El agriente electroquímico que es de mayor a menor, pero sin necesidad de energía. En cambio, el transporte estímulo, si le quieren verlo. Bien, entonces, el transporte pasivo es simplemente que yo tengo más potasio acá, menos acá, ya tengo la flecha que me está diciendo que va a salir. Y, obviamente, yo para el resto, se dejaba efectivo que los canales que permiten este pasaje tienen que estar permeables. Porque yo puedo tener esta diferencia. Y no ser permeable la membrana, el no va a pasar. Igual pasa con el sodio. La flechita me está diciendo que, entonces, el sodio puede entrar a la célula, pero siempre y cuando la membrana sea permeable la célula. Entonces, cuando siempre hay que analizar gradientes y permeabilidad. Y, entonces, el transporte activo a través de la membrana tiene energía. Y, entonces, este requerimiento de energía, por ejemplo, en estos tres elementos que están, este es la membrana cerebral. Entonces, ¿cómo mantenemos estos gradientes? Por ejemplo, en uno, en el que estamos sacando cáncer. ¿Quién lo hace eso? ¿Y qué es este humano? Es una bomba. ¿Cierto? Que requiere de ATP. ¿Para qué? Para aceptar el cáncer. Porque se diga que no se puede tener desatracción. El cáncer es un elemento importante para la contracción. Claro. Lo que estamos explicando. Bien, entonces. Y el punto 2 es todo este 2. Entonces, con esto voy a tener un cáncer de la célula. Si se activa esta bomba de cáncer, que saca el cáncer de la célula. Pero este alimento 2, ¿qué cosa es? Es un intercambiador. Y, entonces, esto juega bien en los dos sentidos. Esto es un intercambiador sodio-calcio. ¿No? Con la proporción de 3 a 1. 3 sodio con un cáncer. ¿No? Entonces, esto te va a permitir, entonces, explicar por qué sodio tenemos. Porque va a permitir la entrada de cáncer. En esta proporción de 3 a 1. Y, entonces, acá tenemos este elemento. Otro elemento que tiene que ver con el transporte activo. ¿Qué cosa es? Es una bomba de sodio y potasio de temperatura. Y, entonces, aquí, fíjense. Tenemos potasio por acá y sodio por acá. Entonces, la relación entre sodio y potasio es 3 a 2. O sea, si yo saco 3 sodios acá, va a permitir el transporte activo. Este es el transporte activo, ¿cierto? Bueno, pero... Bien, entonces, el otro concepto es de la telemobiliaria. Entonces, ¿perme a qué no es? La fascia con el vuelvo pasado. Porque no está para ver nada. ¿Cierto? Y, entonces, esta es una potencia de acción de una célula ventricular. Potencia de acción de una célula ventricular muy parecida. Muy parecida. Y, entonces, aquí, ¿qué cosa voy a tener? Esto es milivoltos. Esto es tiempo. 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 Y esto de acá, la parte de abajo, es la telemobiliaria con potasio. Sinónimo. El potasio, el calcio y el sol. Y acá tenemos la actividad eléctrica. Dicho que es 4. Perdón. Recién lo voy a decir, no lo he dicho. He dicho que el potencial del reposo. Tiene que pegar. El 4. Tiene que pegar. Y he dicho también que el 4. No hace reposo que es 4. Tiene que ver con el potasio. Y, ¿qué le pasa con el potasio? No hace 4. El potasio tiene esto. Y, entonces, esta curva. Estoy siguiendo la curva de permeabilidad del potasio. Entonces, miren. Acá. Es el de acá. Es el de acá. Es el de acá. Es el de aquí un poquito. Esto es permeable y esto es permeable. Entonces, la arterial potasio acá tiene un punto muy bajo. Pero acá tiene un punto de permeabilidad. Coincide con la fase 4 y también con la fase 3 del potencial de acción. En la fase 3 y 4 del potencial de acción hay un periodo de permeabilidad a alta potasio. Se va a pasar si es permeable. Sabemos, entonces, que el potasio es más amplio. Intracelular. Entonces el potasio es más amplio. Intracelular. Adelante, la arterial exterránea. Esto se ocurre, entonces, en la fase 3 y 4. Bien, en rojo estoy señalando acá. Este es. Este es el de aquí un grupo. La permeabilidad al sodio, y este punto es el punto de mayor permeabilidad al sodio y ese es el punto de permeabilidad baja al sodio, eso quiere decir en cuanto, yo tengo en relación con el sodio un periodo, como este que es tiempo, un periodo muy corto de permeabilidad alta al sodio y el resto más permeabilidad alta al sodio, por cierto que es esto. Como acá decía yo, cuando he aplicado el potasio, ustedes quieren que superpóman esto de acá con el 3 y esto con el 4, y cuando estoy aplicando lo del sodio, el punto de permeabilidad alta al sodio lo van a tener que ir corregionando con esta fase 0 de este potencial del sodio, o sea, en este punto que es la mayor permeabilidad al sodio, que es la mayor permeabilidad alta al sodio, entonces el movimiento iónico del sodio se da al interior de la célula, coincide con la fase 0 y eso se va a ir llamando la descolarización. ¿De quién? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando entonces hay letra de sodio. ¿Para qué entra el sodio? Esto es la ferna real humana y tiene que tener el radiente, o sea, el radiente, y tiene que tener los canales iónicos abiertos. Esto ocurre aquí. Y dos, que es, fíjense, hemos aplicado con esto la fase 0 de este potencial de acción, la fase 3 y 4 que depende de la permeabilidad del potasio, y miren esto que está acá, el punteado es la permeabilidad, el cálcio, que es tiempo. Entonces, tenemos un periodo de permeabilidad del cálcio y un periodo de permeabilidad de baja al sodio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, comparen el rojo con el punteado y medio. El rojo es un corto periodo de tiempo de alta permeabilidad del sodio. En cálcio, ¿qué es lo que pasa? Hay un periodo de alta permeabilidad del cálcio, pero que dura mucho más tiempo del sodio. Es decir, ¿qué está después? El periodo de alta permeabilidad del cálcio. Entonces, en este punto de mayor permeabilidad del cálcio, fíjense, coincide con una fase 2, porque esa es la fase 2, porque esa es la fase 2, porque esa es la fase 3, de alta permeabilidad del cálcio, ¿qué va a pasar? Hay más calcio en el extracelular. Un poco de ionización será entonces desde el extracelular a la extracelular. Entonces, la fase 4, el 3, es potencial, dependiente del potancio de la fase 0, que es la fase de la despolarización, que proviene el proceso de la repolarización. Entonces, el proceso de... Este es el 4 de reposo, que proviene el proceso de despolarización, repolarización. La secuencia eléctrica, que proviene el proceso de despolarización. Y entonces, cuando yo estoy explicando esto, o sea, este es un potencial de acción de una célula ventricular, que es esto que explica bien. Entonces, pero yo tengo en la tránsula clínica esto, que es el octoparionano, o esto de acá, o esto de acá, o esto de acá, o lo mismo de acá. Bueno, pero entonces, este... Tengo que no saber si usted es como yo, tacto la fila eléctrica, o como un... ¿Tato que no muere el torreo? ¿No es cierto? Tacto la fila eléctrica. ¿De cuál? De esta célula ventricular, pero no de esta célula. Yo voy a poner electors, tacto la fila eléctrica, pero de... ¿Tú en corazón? ¿Cierto? Bien, entonces... Tectodalización, recodalización, reposo. Y esto es lo que pasa con el electrocardiograma. Cuando empieza esto de acá, hace ser, en el electrocardiograma hay ondas, la onda P, la onda Q, y la S se llama... Este segmento que se llama ST y la onda T. Este pulso acá se llama el PR. Entonces, fíjense, cuando hay la fase 0 de este potencial de acción ventricular, coincide con esta espiga, esta morfología de esta onda, que se llama la onda Q-RS, más propiamente, la onda Q. cuando uno tiene la onda Q-RS, tiene que, en ese momento, si yo estoy tomando un modelo de electrocardiograma, un paciente, estoy viendo un monitor, un paciente, uno me dio cuenta de sí, pero veo que empieza este, tengo que irse en un momento inocional, de que su célula ventricular está en esta fase. Cuando estoy, por ejemplo, en esta onda T, quiere decir que estoy en la fase ya, entrando en la fase de reforzo, el efecto, ¿cierto? Entonces, esto de acá, esto de acá es, por ejemplo, la célula ventricular, y es cómo se expresa eléctricamente, cuando uno lo capta, desde la superficie, a un aparato que se llama la hidrocarbular. Antes de que, como es una célula ventricular, ustedes saben que, la tibia eléctrica, es como lo hemos explicado, o sea, hay una tibia eléctrica previa, de el programa que se produce esta onda T, que esto se llama la contracción de las aurículas, y la onda QRS, la contracción de los ventriclos, o sea, cuando uno ve que aparece la onda QRS, en el electrocardiograma, que significa que la célula ventricular está despolarizando, voy a pasar inmediatamente al punto de vista, de la función mecánica del corazón, que está iniciando la contracción, de esta célula, cuando hay tres ojos, de que va a haber entonces, un inicio de su potencial de acción, y después va a venir, me trae calcio acá, y ¿para qué va a entrar en la contracción aquí? Para que los cines, con la activación de los puentes, los cines ya en prima, que son parte ya del proceso contractual. Y hay un tiempo determinado, ¿no es cierto? Y en esta fase 2, ¿cómo demora? Que tienen que dejar, porque ellos tienen que tener una contracción, ¿no es cierto? Para poder expulsarlo, y me refiero a hacerle, y condenarse con un paciente, para expulsar los hombres de sangre. Y es que, es que hay un tiempo determinado, para que puedan hacer una contracción, que demora en el tiempo, y pueda expulsar los hombres de sangre. Bien, entonces, esto es en el eco padrón, que tiene onda P, la onda QRS, el segmento es el P y la onda T, pero, entonces, fíjense, los potenciales de acción, ¿cuáles serían? Las células celulares, también tienen una contracción de acción. Y aquí, aquí está graficado, este potencial de acción, de una célula angular. Y aquí está, el potencial de acción rojo, que es el potencial de acción, de una célula, ventricular. Entonces, son procesos distintos. Ustedes ven ahí, la célula angular, de un corto. Porque la contracción molecular, es más, en el tiempo, es de menor, dura menos. Mientras que el proceso contacta, los métricos de mora. Por lo tanto, su potencial de acción, también, demora más. Entonces, acá estoy mostrando, una correspondencia del trazado, del electrocardiograma, y los potenciales de acción, auriculares, y ventricular. Cuando usted ve en un monitor, un paciente que tiene esto, se da una peña, y el electrocardiograma, tiene que imaginarse, que las aurículas, se contraen. Y si se contraen, esa aurícula, la sangre, ¿dónde va? Hace los ventrículos, a través de la válvula, que se está metrado. Entonces, se está produciendo, el guirado del ventrículo, en esta fase. Cuando se vean, ustedes en un QRS, la onda, se va a conseguir el proceso, de desmoderación, de la zona ventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, mecánicamente, con la zona ventricular? Acá, se va a conseguir el inicio, de la sístula. Entonces, la onda, marca el inicio, de la sístula. La sístula eléctrica, la sístula eléctrica, empieza aquí. Y entonces, siempre, el verde está en potencia de la zona. Y he dicho que, necesitamos tener, previa a la, previa a la, contracción, una previa. Y aquí, a un rongo, está lo que ocurre, con la tensión, de la célula ventricular. Este es el potencia de la zona, de la célula ventricular. Pero esa célula ventricular, que tiene en su interior, por cierto, porque tiene contraste, que tiene los cíneres, que tiene, también se van a contraer. Van a variar en tamaño, las células ventriculares. Entonces, los miocitos ventriculares, porque es una potencia de una célula ventricular, en rojo, acá no hay nada, la tensión, o la contracción, que produce esa célula ventricular. Miren, pero primero es, el fenómeno eléctrico, y después, el fenómeno mecánico. Y otra cosa, este, la fase 2, de potencialización, que es esta acá, está en esta parte, fíjense cómo demora, la fase 2, de potencialización, y entonces, aquí, coincide también, con el máximo pico, de la tensión, de esta figura. O sea, me estoy refiriendo ya, a la fuerza, ¿no? Que es la tensión, que desarrolla, la célula ventricular. Este máximo pico, está después, de la fase 2, del potencial, de acción. Y entonces, el otro concepto, que hay que señalar, que es importante, es lo siguiente, este de acá, es el potencial de acción, en la célula ventricular, y aquí, su contracción, ¿no? Contracción muscular, el pico, y después viene la relajación. Este lo ocurre, en una célula ventricular. Entonces, viene un ciclo, y viene otro ciclo, ¿cierto? El corazón es así. Viene, el proceso de, la actuación eléctrica, y mecánicamente, es contracción, pico, y después la relajación. Y después, va a volver a ser ese ciclo. ¿El corazón cómo funciona? Sístole, y diástole. Sístole, y diástole. Y acá, cuando tenemos contracción, es a la sístole, y acá tenemos, la relajación, que tiene que ver con la diástole. Entonces, acá hay un periodo resaltario. que hay un periodo resaltario. El periodo resaltario, se refiere, a un periodo, en el cual, este potencial de acción, de una célula ventricular. Cualquier impulso, está uno que tenga, no va a producirse otra condición. El periodo resaltario, en una célula, de potencial de acción, mire, dura, y está el periodo resaltario. Está el periodo resaltario. Está la flechita, y la flechita. O sea, tú lo haces todo el proceso de la condensación de la ansia. Eso va a permitir que cualquier incluso acá, no vaya a haber otra condensación. ¿Por qué? Porque el corazón, tiene que considerar el sístole y el diástole. Sístole y el diástole. Para poder, entonces, tener la función del retorno venoso, y contraerse y expulsar sangre. O sea, yo no puedo tener sístole, sístole, sístole. Entonces, este fenómeno de periodo resaltario, es importante para que se desagüe bien la función cardíaca. Bien, en comparación con lo que pasa con el músculo. Este es el potencial de acción de una célula del músculo estriado. Y su periodo resaltario es un corto. Pero su condensación es muy larga. Este periodo resaltario es este, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar acá? La tetania, cuando hay estimulación muscular, ¿qué produce? La tetania se puede dar en el músculo estriado. Pero eso no puede ocurrir en el corazón. Por eso es que en el corazón, tiene la característica de que su periodo resaltario es, ¿verdad? Mientras que una célula estriada es superior, es superior. Y entonces, este permite entonces la adecuada función eléctrica y mecánica de la célula miocárdica y del corazón. Mientras que la célula eléctrica se puede ocurrir en la célula eléctrica. ¿Qué va a pasar? En la fase cero de la contención de la célula, se cae la célula eléctrica. Por los días la flecha le permite pasarles. Entonces el célula del extracelular al intracelular. Acá tenemos el extracelular, tenemos la membrana, no es cierto, y acá el intracelular. En la primera fase de la cistula eléctrica, entonces tenemos alfa de un alcohólico, el sodio abierto, el canal sodio abierto, y entonces la entrada. Pero después, ¿qué pasa? La cerrada. El activado y la carta cerrada. Solo en este periodo, en la fase inicial de la cistula eléctrica, vamos a tener entonces una entrada del sodio al intracelular. O sea, esto de acá, que estamos viendo acá, se ve reflejado en el que decía, ¿no? Así empieza entonces la despolarización y el sodio, solo en este periodo inicial de la cistula eléctrica, es donde ya el terreno del sodio, no se da lo que decía en este punto. Y este punto de la cistula que me da que al inicio coincide con esta gráfica que está acá para explicar que esa fase inicial de la cistula eléctrica está en el tanto sobre el sodio, ¿no es cierto? Primero el trasoido y después el calcio. Para la produciría completar el proceso de la contracción. Y entonces el calcio. El calcio tenemos acá en el extracelular la membrana y el citoplasma. la entrada de calcio porque el calcio en el extracelular y el intracelular pero también tenemos los intercambiadores que ya hemos dicho por entrada de calcio por el hidradiente electroquímico del calcio. Al final tenemos entonces calcio en el intracelular pero que también viene por el no de nada pero también por el discurso por el hidradiente. ¿Cierto? No tenemos calcio. Y ese calcio va a estar sobre la unidad contráctica, proteína contráctica, miocina y endina para producir el proceso de contacto. ¿Dónde se va a producir esta entrada de calcio? La fase 2 porque la fase 2 me está diciendo que traiga la enfermedad de calcio. La mayoría de entrada de calcio no ocurre en esta fase 2 porque después por ejemplo en la fase 3 y 4 la enfermedad está baja el calcio. Entonces hay coincidencia entonces entre el flujo biónico y la actividad contraria. Esta es la actividad contraria que es la actividad contraria. Y esta entrada de calcio entonces tiene coincidencia acá con la formación del puente de los hidradientes. Bien, entonces yo he dicho que tenemos que tener la tibia eléctrica corazón tiene células especializadas en el tejido de conducción células especializadas en el tejido de conducción que tenemos acá por ejemplo el nodo cirusal estas son las aurículas con los haces interauriculares haces interauriculares este es el nodo esto lo que estoy describiendo ahorita son el tejido de conducción especializado que su función es generar el incluso ventrículo y plantear la función de este espejo de conducción es contraerse entonces esta tibia eléctrica se distribuye por las aurículas por estos haces interauriculares y el nodo el vehículo ventrículo está ubicado en zonas el nodo de aurícula con su mamá derecha y su rama izquierda la rama derecha del haz de gis va por el esto de acá es el séptimo interventrículo acá hay un ventrículo y acá hay otro ventrículo derecho y izquierdo entre los dos hay un tabique de músculo estriado que separa los dos ventrículos entonces el nodo de aurícula ventricular a donde está ubicado en zona del nodo de aurícula ventricular que es en la parte posterior del corazón mientras que el nodo sinusal está donde quiera casi ya debe estar superiéndose entonces el nodo de aurícula ventricular que está en la parte posterior de lo que lleva en la cruz del corazón en la parte posterior de ahí va a salir el haz de gis concibiendo ramas y una van gobernada o derecho a ser y termina después al final en la red de aurícula la red de aurícula vanificaciones entonces de haz de gis y esta red de aurícula termina en las células adelante no es que cada célula del nodo de aurícula ventricular le va a llegar una rama en piquita el fenómeno eléctrico pasará de ahí célula a célula cuando la red de aurícula le llega a una célula ahí va a haber tejer de conducción estimulando a una célula pero la siguiente célula que está encostada no le llega a la red de aurícula el fenómeno eléctrico pasa de célula a célula en la red de aurícula se transmite entonces el impulso eléctrico de todo esto no lo sé usar intervinculares al de gis hasta llegar a la red o sea el impulso eléctrico fue lanzado del nodo sinusal de esto se toman el impulso que es de 10 latidos y 7 y 70 impulsos eléctricos aquí si hacen esfuerzo corren 120 incluso eléctricos del nodo sinusal van a estar corriendo van a ser transmitidas acá y van a llegar a las células esos 120 y va a haber 120 y va a haber y va a haber 120 entonces hay una propiedad que se llama de autonomicidad que es característica del tejido de discusión entonces es una propiedad del sistema de discusión la automaticidad en este caso es de la fibra de Burkina vamos a dar ejemplo de Burkina que significa es la capacidad de despodresar en forma espontánea en la fase 4 hasta alcanzar un umbral e iniciar la propiedad del sistema esta flechita es un impulso eléctrico y este es el bioplato lo caldo no es parte del tejido mientras que la red no es parte del tejido como estimulé y acá lo sucede mientras hay impulso eléctrico yo voy a tener una propiedad así mientras hay impulso eléctrico yo voy a estimular suspende ese impulso eléctrico en el otro caso mientras que estoy en el tejido en la piel de Burkina que es parte del tejido de conducción yo tengo este impulso eléctrico lo suspendo miren que es lo que pasa sigue habiendo ¿por qué? porque la red de Burkina es parte del tejido de conducción ¿y qué propiedad tiene ese tejido de conducción? una de las propiedades del tejido es la automaticidad ¿cuál es esa propiedad que tiene? de que la piel eléctrica por la fase 4 del potencial de la acción que se eleva llega a un umbral y dispara esto ocurre en el nodo sinusal por ejemplo también acá estamos ya en el ejemplo de la red de Burkina pero el nodo sinusal tiene esa capacidad entonces el nodo sinusal está ubicado ahí y su lanza 60 sí incluso de léctricos para una persona está en reposo aproximadamente en el nodo sinusal a la frecuencia patriarca y entonces pero el tejido de conducción por ejemplo a nivel auricular o el tejido de conducción que está en el nodo auriculo ventricular o el tejido de conducción que está en el ventrículo por ejemplo la red de Burkina ellas también tienen una propiedad de tener una frecuencia estrategia determinada o sea el nodo sinusal ha dicho que esté entre 60 y 100 pero por ejemplo el nodo auriculo de turmán se tiene una capacidad de generar impulsos eléctricos pero de mucho menor magnitud de frecuencia respecto al nodo sinusal por ejemplo tiene 40, 60 mientras que la red tiene por ejemplo 30 que generan 30 impulsos eléctricos o sea a qué me estoy refiriendo que el que conduce el nodo sinusal hasta la red de Burkina tiene una capacidad de automaticidad pero esa capacidad de automaticidad en lanzar impulsos eléctricos es distinto quien controla el impulso eléctrico y el el gran corazón es el nodo sinusal ¿por qué? porque pierde lanza más impulsos eléctricos los ojos seguidos pero y esto es importante en la clínica es importantísimo porque ¿qué pasa si hay enfermedad de no resultar? si estamos dando una medicina que bloquea el impulso eléctrico del nodo sinusal puede aparecer nodos acá el impulso eléctrico al nivel del nodo del nodo ventricular o acá también hay enfermedades que alteran el decreto de conducción entonces si se altera entonces yo tengo la posibilidad de tener pocos subsidiarios dentro del decreto de conducción que sigan haciendo actividad eléctrica y permitan entonces que el corazón funcione cuando hay un bloqueo cardíaco que es una alteración degenerativa en el estudio de conducción en el bloqueo AB completo se llaman personas ancianas entonces se altera este sistema ¿no? pero el paciente puede ir ¿por qué? porque por ejemplo si se bloquea a nivel del nodo ventricular pero entonces este la vez un dije puede lanzar 30 puntos eléctricos y hay personas con 30 puntos eléctricos pueden vivir pero el paciente vive con 30 de aquí porque no se bloqueó cardíaco le permite ir al paciente a menos porque si se enferma esto y no hay todo esto de acá es una entonces eso es lo que se llama un sistema de supresión de los focos porque el nodo sinusano tiene más focos la partididad mayor que tiene el nodo sinusano en cuanto a elevación de impulsos eléctricos es mayor que los focos subsidiarios entonces el nodo sinusano suprime los otros focos que están en otra zona del tejido del nodo entonces potenciales de acción vamos a señalar los potenciales de acción hay dos tipos de potenciales de acción potenciales de acción que se llaman no mal capaz y mal capaz no mal capaz y mal capaz a que se llama potenciales de acción mal capaz que tiene sucesor son capaces de generar origen de un uso eléctrico o producir spontaneamente un potencial de acción mientras no marca paso las células se activan por células por corrientes de despolarización de células adyacentes y la propagación de la potencial de acción es de célula a célula pues hay interés tipo de células en relación con su potencial de acción las células no marca paso su actividad eléctrica pasa de células mientras que en el potencial de acción de una célula marca paso tienen la propiedad de generar su curso eléctrico ¿cómo lo vamos a enseñar? vamos a ver esto este es el potencial de una célula ventricular bueno este es el potencial de acción de un mundo sin examen es distinto primero la magnitud acá menos la C4 plan y este potencial de acción de una célula de nodo sin examen miren cómo está la C4 esta es la C4 también se llama célula de respuesta lenta pero esto de acá es una potencial de acción de una célula de nodo sin examen o de cualquier otra estructura que tiene conducción tiene esta característica su fase 4 acá está plana este es el potencial de acción de una célula ventricular o auricular también es muy parecida la fase 4 es plana en cambio de la potencial de acción de una célula de tejido de conducción se llama células de respuesta lenta y esto se llama células de respuesta rápida miren asciéndeme llega a este proceso y se se dispara en el punto de él esto es lo que ocurre en los dos centros o sea la propiedad de automaticidad se debe a eso bien entonces hay dos potenciales de acción entonces el potencial de acción no marca no marca paz o de respuesta rápida a eso se refiere no marca paz o respuesta rápida ¿qué células son las que tienen esto? el miocito auricular y el miocito auricular entonces tienen potenciales de refuerzo a la fase 4 estoy señalando y después la fase que ya he mencionado fase 0 y la fase 1 de polarización y la repolarización y entonces esta es la que pasa con la célula auricular o ventricular propagación del potencial de acción de células del músculo auricular y ventricular es célula C esta célula está con positividad en el interior y eso va a pasar a esta célula esta célula está en negatividad por lo tanto esta célula está en reposo esto está en reposo esto está activado eléctricamente porque ha entrado el sólido porque ha entrado el cáncer se activó eléctricamente se depolarizó la célula del costal está en reposo esta célula está en reposo o polarizado la célula de reposo polarizado la flechita no es lo que me dice que esta activencia va a ser pasada porque no vendrán aquí como se transmite cero de cero es que tendrá entonces un potencial de acción así y es esto y el potencial de acción marca paso o respuesta lenta estoy refiriendo a esto potencial de marca paso o respuesta lenta o de célula es autorítmica también se llama fíjense potencial de acción marca paso o respuesta lenta quiénes tienen estos potenciales anatómicamente distintas no tienen potenciales sin auricular no el auricular y el sistema de conducción es el efecto de conducción el efecto de conducción tiene un potencial de acción distinta no tienen potencial de una gran reposo la fase 4 es una despolarización espontánea a qué me estoy refiriendo a esto a esto hasta llega el auricular y se encadena aquí está entonces se llama potencial marca paso y por qué ocurre eso acá hay una entrada de sodio miren acá está acá llegó el auricular se inicia el proceso de descodalización y qué cosa significa acá qué produce eso en esta célula es el calcio acuérdense que el potencial de acción de la célula ventricular o vincular la fase 4 dependía de la traesor entonces el potencial de acción de una célula autodíptica o o una potencial no lo se usan o de cualquier patología de conducción depende entonces de la traesor que significa canales de calcio abiertos así es o sea que son distintos distintos en función y también en función en relación con los iones es distinto bien entonces tenemos el nodo sinusal y la actividad eléctrica se dispersa por acá entonces acá tenemos el potencial de acción aquí es un potencial entonces de estas células autorítmicas o el nodo sinusal con su fase cuatrosentente llega acá el potencial de acción a estas células del músculo ventricular auricular cualquiera y cambia la tensión de acción se admite acá célula 0 y acá se admite generando el impulso eléctrico como esta fase 4 entonces ahí están los dos potenciales de acción y entonces una célula con carga negativa al interior y también el poso ¿cierto? el potasio el potasio y entonces acá hay un estímulo eléctrico acá es que es una es que es una un corte de una célula que es un corte histológico de una célula del músculo de un pozo y entonces acá está la banda Z acá está la tiene miocina aquí banda Z la unidad funcional del corazón una Z y en miocina aquí viene un impulso eléctrico aquí ¿qué va a pasar entonces? va a entrar a la carga positiva ¿cierto? son dedicadas a su carne y entonces ¿qué pasa? como entonces ¿cómo cambia la morfología de la banda Z se acorbe? como lo ven acá ustedes y el interior se vuelve a positivo pero fíjense esta de la célula muscular acá en esta parte todavía está en reposo o polarizado cuando ven el impulso eléctrico esto está despolarizado y eso está todavía polarizado y esta flechita es un vector o sea me están diciendo que hay un dipolo carga positiva carga negativa y me está diciendo que está dirigida la antielétrica hacia acá ¿no es cierto? el vector no está ahí y entonces ahí viene una utilidad del electrocoglomer el vector que me da una idea de cuál la orientación del electrocoglomer entonces este vector de acá viene así ¿no es cierto? pero si le puso el electrocoglomer por acá yo tendría que la flecha sería por acá en vez de si empieza acá se empieza acá estaría arriba entonces el electrocoglomer así es para captar cuál es la ubicación de este vector en la en la filia eléctrica del electrocoglomer ¿se sabe? me explico el ventrículo izquierdo está siendo izquierdo ¿no es cierto? el ventrículo izquierdo es posterior el ventrículo derecho es el deterioro ¿Quién tiene más masa muscular? Tiene la izquierda. Entonces, hay más masa en el vertical izquierdo hacia el izquierdo y hacia atrás.